Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y en este canal hablamos de finanzas personales. Hoy particularmente vamos a hablar de las deudas. Si lo que quieres es salir de ellas, te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Así también me ayudas a crecer y a seguir generando contenido de este mismo tema. Así que dale por favor, suscríbete que no te vas a endeudar por ello. Creo que otras veces inicio estos videos con mucha más energía y mucho más júbilo, pero es que hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, que es el tema de las deudas. Ustedes saben que ese ha sido uno de los temas topic de este canal, pero nunca había hecho un video exactamente como es. Hoy vamos a hablar de cuando ya estás lo suficientemente subida en las deudas que ya hasta estás atrasada con las cuotas. Y hoy te voy a enseñar un paso a paso de lo que debes hacer si te encuentras en esa situación. Antes de entrar en materia de iniciar con el paso a paso, te quiero invitar al grupo de Telegram. Porque este grupo que se llama Una Moneda a la Vez es un grupo de apoyo que cree realmente con mucho cariño. Hay varias mujeres que estamos todas en un proceso de camino hacia la paz financiera. Algunas más adelantadas, algunas más atrasadas, pero todas con la misma disposición de ayudarse unas a otras. Así que no está de más que tengas junto contigo, junto a tu camino, personas que estén recorriendo lo mismo que tú vas a recorrer. Para entrar a este grupo te voy a dejar el enlace en el comentario fijado y en la cajita de descripción. No te preocupes, no tienes que pagar nada, es completamente gratis. Ahora sí, ¿qué hacer cuando ya estás tapada en las deudas que ya no puedes más? Cuando estamos hasta aquí de las deudas que ya se vuelven completamente inmanejables, es muy normal que no sepamos qué hacer. Entramos en un estado de desespero, de por dónde empiezo, de qué hago primero, qué pago aquí, si no pago acá, debo o no debo. Es una situación bastante desesperante. Lo que yo te traigo hoy es un paso a paso de lo que debes hacer para poder salir de esa situación. Ahora, y te quiero decir desde antes, estos pasos tú los puedes seguir tal cual como yo te los estoy diciendo, pero cada uno de ellos los puedes ir adaptando a tu situación, los puedes ir adaptando a cómo se vaya moviendo en el camino. Es decir, lo que yo te voy a dar es una guía, pero nada está escrito en piedra. Paso número uno, debes cambiar tu mentalidad. Y este es un cambio de mentalidad diferente a lo que yo normalmente digo en el resto de mis videos. Aquí es más que un cambio de mentalidad, un cambio de actitud completa frente a la deuda. Una de las cosas que más me ayudó a mí a salir de deudas es estar harta. Estar harta de estar harta. Estar harta de la situación en la que estabas. Entonces ponte a pensar eso. ¿Qué es lo que te molesta de la situación en la que estás? Estás desesperada y harta de estar llena de deudas. Estás harta de que no llegues a fin de mes. Estás desesperada porque no puedes brindarle una mejor calidad de vida a tus hijos. Estás harta porque no te puedes ir de viaje. Estás desesperada y angustiada porque no puede ser que tú nada más vivas para pagar deudas. Entonces toma esa sensación, esa rabia, ese estoy harta de para que seas tu motor, para que seas tu motivación y eso que te alimenta para salir adelante. Contrario a toda la mentalidad que se ve por alrededor, esa rabia, esa frustración, ese desespero que tienes va a ser tu por qué. El por qué vas a iniciar este camino que lo más probable es que no sea fácil. Cuando ya tú tengas ese por qué es que puedes ir un poco más profundo. Poco a poco te puedes ir adentrando a qué es lo que te llevó en esa situación en la que estás en este momento. Somos completamente el resultado de nuestras decisiones del pasado y tenemos que analizar qué fue lo que nos llevó a tomar esas decisiones. Es posible que en tu infancia, en tu adolescencia, en alguna etapa de tu vida haya sucedido algo que te haya incitado o iniciado a tener una mala relación con el dinero. Esa mala relación con el dinero es la que te ha llevado a tomar ese enfoque negativo hacia él. Deja de decirte a ti misma, nunca me voy a salir de deudas, es que yo no puedo hacer eso, es que soy mala con el dinero, yo no voy a poder vivir bien, esta es la vida que me tocó. Deja de decirte este tipo de cosas y trata de cambiar esos pensamientos hacia ti por algo un poco más positivo. Porque no te puedo decir que va a ser de la noche a la mañana que tú vas a tener una visión positiva de ti misma y de tus decisiones con el dinero. No, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser poco a poco, pero comienza a tratarte mejor con el tema del dinero y a tener una mentalidad un poco más positiva hacia él. Hacia el principio te haga sentir incómoda, pienses que es mentira, poco a poco te vas a ir acostumbrando a ella. Ya todas esas malas decisiones que hiciste, ya las hiciste, no se puede hacer nada. Lo que puedes hacer es ir cambiando ahora tu mentalidad, tu relación con el dinero, ir cambiando tus decisiones para que a futuro tengas una mejor calidad de vida. Paso número dos, investiga, averigua, determina qué tan mal estás realmente. Antes de hacer cualquier plan de pago de deudas, lo primero que tienes que hacer es saber dónde estás, qué tan atrasada estás, a quién le debes más dinero. Entonces lo que vas a hacer aquí es un listado. En ese listado tú vas a anotar primero que todo absolutamente todos tus gastos. Estos gastos tú los vas a organizar por orden de prioridad, es decir, los indispensables primero y de ahí abajo hasta que el último sea algo que completamente puedes prescindir. Después de que ya tú tengas todos tus gastos, vas a comenzar a anotar en otra lista cuáles son tus deudas. ¿A quién le debes dinero? Así no estés pagando, así estés atrasada. Tienes que hacer un listado de cuáles son tus deudas. ¿Cuáles pueden ser estas deudas? Las deudas estudiantiles, deudas médicas, tarjetas de crédito, crédito de libre inmersión, dinero que le debas a tus amigos y familiares. Todas esas deudas, anótalas. Cuando ya tú tengas este listado, tú vas a comenzar a clasificar cuáles son esas deudas con las que tienes atrasos, con quién estás más atrasada. Y ahí la puedes poner en ese orden si quieres, pero puedes anotar al ladito a esta le debo tantas cuotas, a esta le debo tantas cuotas y la cantidad. Otros datos que vas a anotar en esta lista son cuál es el nombre de la empresa y el número de contacto. Ya después te digo por qué. Cantidad de deuda que tienes con esa empresa, con esa entidad bancaria, con lo que sea que tengas la deuda. Porcentaje de interés, la cuota mínima y lo que ya te había dicho es la cantidad que tienes pendiente con esa empresa o con esa persona, a quien sea que le debas. Este paso que yo lo describo tan rapidito, fácil y sencillo puede llegar a ser abrumador porque aquí es donde tú realmente te vas a enfrentar con ese monstruo gigante de la deuda y es lo que realmente te va a decir qué tan mal estás y en dónde y en qué punto estás. Y créeme que este punto va a ser al mismo tiempo liberador porque el hecho de que tú ignores cuánta deuda tienes y a quién le debes y lo atrasado que estás, eso no va a hacer que mejore. Al contrario, entre más ignores el problema, más va a crecer la deuda, más dinero vas a deber, ya sea por los intereses que te genera y por qué las cotas mínimas se acumulan. Paso número 3. Averigua dónde está el problema. Ya tú sabes exactamente qué problema tienes y qué tan mal estás. Es decir, el problema es el siguiente. Estoy hasta aquí de las deudas y estoy extremadamente mal. Estoy por aquí ahogándome, estoy por aquí o ya definitivamente ya no puedo más. Ahora, ¿qué debes hacer? Concentrarte en las cosas que debes mejorar para mejorar esa situación y para no volver a caer en ella. ¿Cómo vas a hacer esto? Analizando tus hábitos de gasto actuales. ¿Cuál es la forma en la que compras en este momento? Y que eso es un reflejo que cómo has venido comprando a través del tiempo. Ejercicio sencillo, fácil y práctico para este paso. Un rastreo de gastos. Este rastreo de gastos, este seguimiento de gastos es un ejercicio bastante poderoso, pero solamente si se hace conscientemente, si se hace con la intención correcta y si se toma realmente en serio. Es decir, no te puedes brincar que esto no lo voy a anotar, que esto de pronto no, que esto no es de la misma plata, que esto no sé qué. No. Este seguimiento tiene que ser muy serio porque de esto depende que tú averigües cuáles son los cambios que tienes que hacer. ¿Comes demasiado fuera de casa? ¿Que gastas demasiado en el mercado? ¿Que los servicios públicos están muy altos? ¿Que me tomo más tintos de lo que pensaba? ¿Que como demasiado en la calle? Cualquiera que sea el problema, tú lo vas a averiguar en este rastreo de gastos. Ahora, eso sí, para que lo hagas correctamente, te dejo este video que está aquí, que es un tutorial completo de cómo hacer el rastreo de gastos. Tú te sorprenderías lo que puedes descubrir en este rastreo de gastos. Te sorprenderías. Paso número 4. Empieza el plan. Aquí no te voy a decir que escojas un plan de pago de deudas, que la bola de nieve, que la avalancha. No. Aquí, lo primero que vas a hacer en este plan es hacer un presupuesto donde tú vas a priorizar tus necesidades básicas. Esas cosas que jamás en la vida y nunca puedes dejar de pagar. Cuando llegues a las deudas, tú vas a decidir cuál vas a atacar primero. Concéntrate en una sola. ¿Qué te recomiendo yo? Que priorices aquellas deudas que tienen algún tipo de garantía. Para poderte un ejemplo, si tienes una deuda de carro, si tú te atrasas con esa deuda del carro, lo más probable es que te lo embarque. Y si te lo embarcan, sacarlo del embargo. Es más, te lo puedes hasta quitar. Si te lo quitan, después recuperarlo va a ser muy difícil. Entonces, ese es un tipo de deudas que tiene una garantía. Luego de las deudas que tienen garantía, vendrían las tarjetas de crédito, que sí, que si no las pagas, pues vas a tener un reporte, vas a tener un mal puntaje crediticio, pero eventualmente eso se puede recuperar. Y cuando ya tú tengas más o menos cuáles vas a priorizar o más o menos el orden en que se supone que deberías pagarlo, haces un listado, ya tú lo tienes, lo organizas. Primero, la que le vas a dar más prioridad y de último, a la que ya no le vas a dar tanta prioridad. Ojo, no tanta prioridad no quiere decir que no la vas a pagar porque aquí se van a pagar todas las deudas. Ahora, eso sí te digo, esto es solamente una recomendación. Tú puedes elegir la que a ti te convente en el momento. Si de pronto sí quieres tener un plan de pago de deudas como más tradicional, entonces es completamente bajo tu decisión. Aquí yo te hago la recomendación de que tú organizes cuáles son las deudas que vas a priorizar. Paso número 5. Llama a esas entidades a negociar. Toma ese listado que hiciste en ese orden en que lo tienes y comienza a llamar a esos bancos y esas entidades. Tú llamas, cuentas tu situación y ser lo más honesta y transparente posible. Tú puedes llamar y decir, hola, mira, soy fulanita de tal, tengo esta deuda con ustedes, la tengo de tanto tiempo, me toca pagar esto, esto es tanto de intereses en este momento, estoy batallando un poco para mantener a mi familia, yo quiero pagarles a ustedes, pero en este momento no les puedo pagar todo, necesito que me ayudes con una negociación. La verdad es que yo entiendo. Esas negociaciones pueden llegar a ser intimidantes, dar hasta pena y vas a decir, no, pero es que qué banco me va a decir no, pero si ellos van a perder plata me van a decir que no. Si ya tú sabes que te van a decir que no, ya él no lo tienes, ya tú lo tienes, ya tú estás asumiendo que te vas a decir que no. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no. Y ya tú el no lo tenías asumido, así que puedes llamar y en la mayoría de los casos te van a ayudar. No te digo que tú vas a llamar a la primera y te van a dar todas las facilidades del mundo para negociar tu deuda. No necesariamente, puede que sí, no te miento, pero a veces puede ser necesario que llames varias veces porque muchas veces también depende del asesor que te llame, puedes tener una negociación o no. Así que si una vez te dicen que no, no quiere decir que vayas a descartarla del todo. Vuelve a llamar a las dos semanas, vuelve a llamar a la semana y así hasta que consigas un buen trato. Tienes que ser muy paciente con esto de llamar. A veces vas a conseguir muy buenas negociaciones, a veces no tanto. Lo importante aquí es que sea cual sea la negociación a la que llegues, estés en capacidad de cumplirla. Aquí te lo digo honestamente, si tú llamas y te están dando un trato, un banco, una empresa, una entidad, por favor, cumple ese trato. Porque si te vuelves a atrasar, lo más probable es que no te hagan alguna otra negociación. Paso número 6. Crea un presupuesto. En puntos anteriores, ya tú habías hecho tu presupuesto con tu listado de gastos en orden de prioridad. Ahora yo te voy a pedir que vuelvas a hacer un presupuesto incluyendo el trato que estás haciendo con las entidades. Es posible que el presupuesto no cambie mucho, que sigas teniendo problemas para llegar a fin de mes, pero esto es parte del proceso. Poco a poco, a medida que vayas llegando a diferentes tratos con las diferentes entidades, puedes ir ajustando tu presupuesto. Si por alguna razón sientes que necesitas ayuda para crear un presupuesto, te voy a dejar aquí mi lista de reproducción de cómo hacer un presupuesto familiar. Y número 7. Aquí te traigo algunas recomendaciones. Número 1. Disminuye tus gastos. Si ya hiciste un rastreo de gastos, ya tú sabes en este momento dónde está el problema y a dónde se está yendo tu dinero. Es posible que tengas fucas de dinero por gastos hormigas, porque estés comiendo mucho fuera de casa y ese tipo de situaciones que son más fáciles de reducir porque ya las tienes claras. Si ya por alguna razón hiciste esa reducción y sigues teniendo problemas, entonces ya es hora de que recurras a cosas un poco más fijas. Por ejemplo, mirar cómo puedes disminuir la factura de la luz, la factura del agua, la factura de celular, si estás pagando demasiado, cómo puedes disminuirla. Si tienes algún servicio de streaming, si definitivamente te toca quitar el servicio de streaming por un tiempo mientras te nivelas. Todo ese tipo de cositas son necesarias. Incómodas, pero necesarias. Número 2. Gana más dinero. Ustedes saben la dualidad de las finanzas o disminuye gastos o aumentas ingresos o las dos al mismo tiempo. Aquí en aumentar tus ingresos no necesariamente quiere decir o que pidas un aumento, que sería ideal, o que pusieras un negocio, que también sería ideal, pero también puedes hacer diferentes cosas dependiendo a las posibilidades que tengas. Por ejemplo, puedes hacer de Uber si es legal en tu país, porque aquí en Colombia no es legal, pero igual. Si puedes hacer Uber, haz Uber. Reparte comida, cuida perros, puedes abrir una tienda en línea para reventa de cosas. Que ese es el negocio clásico de toda la vida del señor. Hay páginas donde tú puedes poner tu hoja de vida, cuáles son tus capacidades o qué cosas puedes hacer. Y te van contratando por trabajos y ahí te pagan generalmente en dólares. Puedes vender cosas que ya no uses, que estás en tu casa, pegarle una revisadita a tu hogar y mira qué cosas puedes vender. Aquí te dejo un video que te puede ayudar con eso. También, si tienes un hobby, puedes mirarse y puedes monetizarlo. No necesariamente, ni en el tema de la reventa, ni en el tema de monetizar un hobby, tiene que ser como tal el superemprendimiento, la supermarca internacional. No, pueden ser cositas que tú hagas pequeña, que vayas vendiendo por internet, que vayas vendiendo cerca de tu casa. La idea es generar ingresos extra para que puedas aportarle a tus deudas. O por lo menos, si te está dificultando llegar a fin de mes, para que puedas llegar a fin de mes. Número 3. Sé flexible. En este punto, cuando estás en este proceso de pago de deudas, tienes que ser muy flexible con tu presupuesto. Cuando te digo flexible, no es así, la obsesía maravillosa de la vida, que puedo estar en lo que sea. No. Es que comprendas que puede que todos los meses el presupuesto no sea igual, que el presupuesto varíe. Cuando logras pagar una deuda, puedes priorizar otra, te queda un poco de más dinero, así que tu presupuesto va a variar mucho en este lapso de tiempo. Número 4. Utiliza un rastreador de tu deuda. Este rastreador puede ser cualquiera que te guste, puede ser de los que están en mi recurso gratis, puede ser que encuentres en Pinterest, no importa. La idea es que tú utilices un rastreador para que tú vayas viendo tu progreso de forma física, que vayas viendo cómo se llenan los cerditos. En el caso yo tenía, tengo uno que es un termómetro, cómo va subiendo el termómetro, que tú tengas esa ayuda visual que te recuerda cuando no estás viendo los números, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. 5. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Y cuando digo ayuda, me refiero a esas entidades que se encargan de tratar tu deuda y de conseguirte tratos con los bancos. Yo no he utilizado ninguna de estas empresas, pero sí muchas de ustedes en Instagram me han escrito que se han utilizado este tipo de servicios. Lo que siempre les recomiendo y en este momento les seguiré recomendando es que se fijen muy bien a qué entidad le van a dar esa potestad, que tengan muy claro cuáles son los costos que van a tener, que todo sea completamente legal y que ustedes estén tranquilas, que busquen una empresa que sea reconocida, que sea seria, que sea grande. Así cueste un poquito más porque van a estar mucho más seguras. Recuerda que este es tu dinero, el dinero que te cuesta a ti buscar, que te cuesta a ti ganar y no sería chévere que lo perdieras en una entidad que te estafara. Y este es el paso a paso que yo te recomiendo si estás hasta aquí de las deudas. Entiendo la situación en la que estás, entiendo tu desespero, entiendo esa agonía que se siente y por eso te quise traer este paso a paso cuando ya no puedes más. Una vez más te recuerdo que si inicias, si tomas esa determinación, ese proceso que ya quieres salir de deudas, que ya definitivamente no puedo más, solamente te digo no estás sola. Hubo personas que ya pasamos por ese proceso y personas que están pasando ese proceso junto contigo. Así que no te preocupes, vas a salir de deudas. Tarde o temprano vas a salir de deudas, no te prometo. Un camino de rosas, no te prometo. El camino es el arco iris, pero lo que sí te prometo es el arco iris al final de ese camino. Si te gustó este video, si te pareció útil, dale dedito arriba. Y si no te gustó, dale dedito abajo. No pasa absolutamente nada. Si eres de las personas a las que le gustó, por favor compártelo en tus redes sociales y me puedes etiquetar para saber que sí te gustó. O si no, simplemente compártelo a una persona que crea que le puede servir esta información. Te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como arroba soy Vicky Buca en absolutamente todas. Allá también comparto cierto contenido, ciertos tipsitos un poco más relajados y también estoy mucho más en contacto. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas en mi carita aquí al lado o en el botón que está aquí abajo y actives enseguida y al ladito la campanita de notificación. Y con la esperanza de que este video te haya servido, tú y yo nos vemos en el siguiente video.